¿Qué es el Dr. Alberto Cañas Collado? Gracias por invitarme de nuevo. ¿Qué hacemos para tener una bolita de cristal y predecir? Sí. Es muy difícil de decir, ¿verdad? De hecho, se puede percibir ya cuando pasó de echar para atrás es muy fácil. Entonces, no podemos preparar al estudiante para trabajos que todavía no existen, porque no sabemos cómo vamos a hacer. Hace 20 años no nos podíamos imaginar los trabajos en los cuales estamos nosotros dos ahora. No sabemos qué tipo de tecnología va a estar disponible, no sabemos el tipo de trabajo, si va a ser asalariado, si va a ser por contrato, si va a existir el concepto de empleo de entre 30 y 40 años como existe ahora. Todo eso es un... Es muy nebuloso. Nebuloso, interrogante, sí. Y de nada nos sirve. No es que de nada nos sirve, pero eso no nos va a resolver el problema de qué enseñar ahora. Yo sí creo que en cualquier área del conocimiento hay ideas poderosas, conceptos claves, fundamentales, que si los comprendemos, nos permite evolucionar con el área, cualquiera que sea, y comprender cambios que se dan o nuevas aplicaciones o nuevos trabajos, si se quiere hablar así. A mí me gusta usar el ejemplo del cambio climático. Cuando yo estudiaba, nadie hablaba de cambio climático, ni de orientamiento global. Son conceptos nuevos. Sin embargo, si tenemos una buena fundamentación teórica de lo que es la química, la física y la biología, podemos entender el cambio climático. Puede ser que tengamos que leer, puede ser que tengamos que ir a ver algunos artículos, puede ser que no lo entendamos todo, pero aunque no seamos científicos, nos podemos dar una idea y podemos formarnos una opinión sobre el cambio climático. Podemos darnos una idea de si de verdad existe o no existe. Podemos entender causa y efecto. Entonces, si a los estudiantes damos una fundamentación fuerte con los conceptos importantes, fundamentales, ideas poderosas en todas las áreas, ese estudiante va a estar preparado para cualquier tecnología, cualquier trabajo, cualquier innovación que tenga. Porque la ciencia, por ejemplo, no es que la ciencia ha cambiado, la fundamentación de la ciencia es la misma. La conservación y la transformación de energía es la misma. Puede ser que a nivel atómico sí haya muchos descubrimientos, pero a nivel en general del público y de la mayoría de los empleos, la ciencia sigue siendo la misma. Las matemáticas que pudimos haber aprendido, una buena fundamentación de álgebra, trigonometría, estadística, la estadística es fundamental. Si no entendemos estadística, no podemos entender ni qué es una encuesta, ni qué es el resultado de las elecciones. Entonces, hay conceptos fundamentales, graves, que son los que deberían estarse desarrollando tanto a nivel de primaria, como a colegio, como universitario. De hecho, en ciencias hay muchos trabajos que muestran que el número de conceptos cada vez son pocos, no son tantos. A veces se trata de crear mucho contenido, pero poco énfasis en esos conceptos y entender esos conceptos. Según entiendo, entonces, a veces estamos acompañándonos a nuestros estudiantes para que aprendan algún tipo de concepto un poquito más superficial y no el fondo de la disciplina de la ciencia. Y si no entiende ese fondo, no le va a servir mucho el concepto más superficial. No, si no comprende los conceptos, no puede extrapolar, no puede aprender nuevos conceptos. Nos pasa muchísimo en la matemática, el estudiante llega a cálculo y fracasa, porque no tiene los conceptos del álgebra. Entonces, resulta que muchos de los estudiantes de cálculo aprenden álgebra y cálculo, porque tienen que aprender álgebra para ayudar al cálculo. Entonces, pasa el cálculo la segunda vez, porque la primera vez que llegaron el cálculo, lo que aprendieron fue álgebra. Y cuando llegan álgebra, echando para atrás, lo que aprendieron fueron fracciones y otros tipos de alimétricas que no habían dominado, pero lo tuvieron que... Entonces, van como un curso atrás. Pero son pocos los cursos de matemáticas, por ejemplo, en los cuales se parte de los conceptos. La mayoría de los estudiantes que terminan álgebra no podrían explicar la diferencia entre una función ni una ecuación. El concepto de función es clave para entender hasta la ciencia, por ejemplo. Porque la mayoría de los estudiantes no comprenden el concepto. Puede tal vez sacarle las raíces y hacer operaciones con funciones, pero si nos pusiéramos a que explicaran el concepto, y una de las herramientas sería que hagan un mapa conceptual de lo que es una función, no podrían. Y de hecho, a la mayoría de los profesores de álgebra no podían, les costaría mucho poder expresar el concepto. Cuando he conversado con profesores de matemáticas, muchos me dicen, sí, yo pongo las definiciones al principio, y en adelante es pura operaciones, en vez de hacerlo leer o no. ¿Cuáles son los conceptos? Y si yo entiendo los conceptos, las operaciones son secundarias. Es la misma discusión de si los estudiantes deberían utilizar calculadora o no. Lo importante no es la calculadora. O sea, si entendieron los conceptos, pueden usar la calculadora. Si usaron la calculadora sin comprender los conceptos, entonces ahí sin aprender nada. Es una cosa muy mecánica. Es una cosa muy mecánica. Alberto, ¿vos crees que esto mismo funcione? Porque me estás hablando de la ciencia, vamos a hablar de tecnología, pero ¿vos crees que esto mismo funcione en las ciencias sociales? El hecho de comprender ideas poderosas y conceptos incluso científicos para poder entender cómo funciona el mundo social. Sí, mi área es más científica, pero yo sí creo que en el área social, inclusive cualquiera, si lo vemos desde el punto de vista de la historia, o geografía, o cualquiera de ellas, hay conceptos clave que si entendemos, nos da una visión, puede ser de la historia a través de toda la historia, porque son conceptos que se repiten, ¿verdad? Y yo he conversado con profesores de historia que están comenzando a hacer mapas conceptuales para entender cuáles son esos conceptos y si esos conceptos se aplican a través de las diferentes épocas y diferentes regiones. Es que me parece a mí que yo soy más del área social, que entender, por ejemplo, cómo funcionan los sistemas, le permite a uno entender mejor cómo se mueven, cómo se hacen los movimientos sociales, cómo es que emergen algunos movimientos. Sí, ya entramos en una mezcla interesante, porque el concepto de sistema, ya podemos hablar de cibernética, ya podemos hablar de concepto de retroalimentación, concepto de un sistema abierto, un sistema cerrado. Entramos inclusive ya a aspectos de tecnología, por ejemplo, ahora es muy común que los estudiantes se metan en robótica, y entonces va a cursos de robótica, hay campamentos de robótica, hay robótica en la escuela, pero ¿cuántos de esos cursos realmente aprovechan para que el estudiante comprenda el concepto de sistema de retroalimentación, de engranajes? Son conceptos que se podrían hacer más evidentes si el docente los entiende. Y entonces el estudiante ahí podría entender que el sistema, desde el punto de vista del robot, es el mismo sistema que en las ciencias sociales, el concepto es el mismo. Pero tenemos que encontrar cuáles son esos conceptos y ver que trascienden disciplinas. O sea que estos ideas poderosas y estos conceptos nos sirven no solamente, según entiendo, para tener una comprensión más profunda de algunos temas, sino que también nos sirven para tener un entendimiento más amplio y más generalizado del conocimiento humano. Sí, casi todos conocemos a alguien que entiende muy bien las ciencias, por ejemplo. Y esas personas entienden la química y la física y la biología y la integran. Y casi siempre esas personas pueden comprender otras disciplinas porque las bases que tienen son suficientemente fuertes que les permiten extrapolar y son personas que pueden conversar en las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque tienen una muy buena base de esos conceptos. Sí, profesora, que intentamos entonces en la educación que esas disciplinas de ciencia, biología, física, química, no es solamente para los que van a estudiar ciencias, sino que todas las personas para comprender el mundo tenemos que tener un conocimiento básico y ojalá profundo de las ideas poderosas. Sí, claro. Y lo difícil es que el docente debe dominar esas ideas poderosas para que las pueda hacer reducir y que las pueda entender los estudiantes. Esa es la parte más difícil. Los contenidos curriculares tienden más bien a crecer en lugar de reducirse y decir cuáles son las ideas poderosas. Es un poco a lo ancho pero superficialmente en vez de ser más profundo. Sí, porque cuando vamos más profundo las ideas son menos, son más poderosas o menos. Yo he tenido la experiencia que me ha invitado a dar unos talleres en China sobre cómo aprender a pensar y a aprender. Y el énfasis es el estudiante, el taller que hacemos, de los cursos que hacemos, el curso de colgado, es el estudiante aprendiendo solo un tema, por sí solo, pero al aprender el tema nuevo va construyendo mapas y lo que tiene que demostrar en el mapa, cuáles son las ideas poderosas o las ideas más importantes de ese tema. Y entonces lo que acá siempre sucede es que el estudiante comienza a construir mapas muy grandes, porque solo está aprendiendo conceptos y conceptos de un, se hace una pregunta de un tema que no conoce y a qué modo va evolucionando y va entendiendo, entonces se va reduciendo, se va reduciendo a los conceptos principales y la interacción en nuestra como docente es, bueno, ¿y cuáles son esos conceptos principales? Ya los entendió, ya los identificó, se expresan bien en el mapa. Y es parte de lo que tratamos de lograr con el estudiante que pueda él descifrar cuáles son esos conceptos importantes, porque podemos hablar a nivel de ciencia, pero cualquier pregunta que nos hagamos, nos vamos a encontrar los conceptos más importantes y las ideas más poderosas en esa pregunta, que sea un tema o un dominio más pequeño. Me parece que el reto de la educación en este momento es identificar esas ideas poderosas para poder ofrecerle a los estudiantes que se van a enfrentar a esa nebulosa y a esa incertidumbre las herramientas que les permitan irse adaptando. Claro, eso es una pregunta muy amplia, porque debemos identificar las ideas poderosas a la hora de crear un currículum universitario. O sea, el docente quiere lo que debe aprender de cada tema y el científico a nivel universitario también. No se trata simplemente de más cursos. Entonces, si uno identifica las ideas poderosas, entonces el currículum está alrededor de esas ideas poderosas. No necesariamente alrededor de los cursos que normalmente se imparten. Entonces, al enfatizar esas ideas poderosas, entonces se aprende a lo mejor de esas ideas y entonces se puede después trabajar con los estudiantes a lo mejor de esas ideas. Me da como un temor, como unos nervios, porque cada vez lo que escucho es, como hay nuevos descubrimientos, nuevos hallazos, es agreguemos un nuevo curso, agreguemos un nuevo contenido, agreguemos un nuevo tema hasta que tenemos a los estudiantes adiborrados. Vamos por el camino inverso. Sí, porque no partimos de enseñar sus nuevos descubrimientos con base en los conceptos fundamentales. Si partimos de los conceptos fundamentales, es más fácil aprender los conceptos nuevos. Si no tenemos esa base, se nos hace más difícil. Y al principio mencionábamos, Alberto, que, por ejemplo, los estudiantes que ahora están niños, niñas, cuando lleguen van a tener que utilizar tecnología que no se inventan y sabemos cómo será. ¿Esto mismo de estas ideas poderosas aplica para prepararlos para el uso de tecnología? Sí, definitivamente. Hay un aspecto en el cual, en un trabajo que estoy haciendo con la Fundación Omar Dengo, aquí en Costa Rica, estamos innovando en tratar de determinar cuáles son los conceptos fundamentales del cómputo, no de la computación ni de la programación, sino de computing, que se dice en inglés, que son los que no han cambiado y los que posiblemente no van a cambiar en muchos años. Y que si el estudiante logra adonarlos, va a entender las nuevas tecnologías que se van a desarrollar. Así como en las ciencias hay unos conceptos fundamentales, el cómputo ha evolucionado hasta el punto de que ya sabemos cuáles son. Desafortunadamente, solo se estudian en carreras muy de computer science, ni siquiera de tecnología, muy de ciencias de la computación. Entonces son conceptos que son totalmente desconocidos para el docente de informática educativa y para el docente en general. Inclusive con esta nueva moda de que ahora todo el mundo debería enseñar a programar, que lo hemos estado haciendo desde 1988 en Costa Rica, lo que se está enseñando es un nivel de programación posiblemente bastante superficial y además no abonda en la fundamentación teórica sobre la cual corre la programación, que son las máquinas. Entonces, claro que hay habilidades como la habilidad, la capacidad de resolver problemas, el pensamiento lógico, aprender del error. Hay muchísimos beneficios de aprender a programar per se. Los conocemos y los estamos tratando de fortalecer. Pero el trabajo que estamos haciendo en la fundación es decir, no, tenemos que ir más allá. Necesitamos que el estudiante no solo entienda la programación, sino entienda los fundamentos básicos del cómputo para que pueda entender las nuevas máquinas, para que pueda entender que el teléfono es exactamente desde el punto de vista de una máquina lo mismo que una computadora o que una supercomputadora, que pueda entender que cuando estamos trabajando con Big Data no es nada más que mucho más datos que pueda aplicar los conceptos de eficiencia y eficacia en algoritmos y cómo eso afecta a Big Data. Y que uno piense que es que se descubrió algo totalmente nuevo. No, todo eso está fundamentado. Lo mismo conceptos que estudió cuando estaba en la escuela y en el colegio. Y vuelvo entonces a algo que mencionaste anteriormente y es los docentes. Porque hablábamos antes de ideas poderosas en todas las disciplinas y las ciencias y que el docente tiene que dominarlos para poder hacerlos evidentes y llevar en tecnología también el docente tiene que entender esos conceptos del computing para poder hacerlos evidentes en la programación y en la robótica. Sí, eso por supuesto es un reto. En las pruebas que hemos hecho nos hemos encontrado con los CERTES en informática y tecnología muy receptivos. En secundaria. Primaria también. De primaria también. Sí, porque la mayoría de estas personas que son entusiasmas, entusiasmas en tecnología, cuando uno llega y les explica la fundamentación teórica como que se les sabe un mundo. Sí, claro. Entonces, ok, ya entiendo. Con razón. Con razón. Se les abre y entonces eso les da una capacidad de razonar y entender. Y tal vez conceptos que no tenían muy claros. Entonces, como les da un cimiento ahí del cual se puede basar. Entonces, por supuesto eso no se va a dar con todos los docentes, eso sabemos. Pero la recepción inicial va a ser, ha sido, sí, yo quiero y quiero más, enséñame más. Que eso es muy positivo. Yo voy a hacer una especulación aquí y es que es probable que los propios docentes de computación o de programación de las universidades tampoco tengan un conocimiento de esas ideas poderosas. Sí, definitivamente a nivel de informática educativa definitivamente no. A nivel de carreras de computación habría que ver, en la mayoría tampoco. Las carreras de computación han migrado mucho hacia carreras de tecnología, que es de uso de la tecnología, no de comprensión de los fundamentos. Ese uso de la tecnología sería mucho más poderoso, les daría mucho más capacidad a esos grabados si entendieran los conceptos. Es como decir, bueno, ¿cuánto debe saber un técnico en electricidad sobre los fundamentos de la electricidad? Debe saber menos que un ingeniero eléctrico, sí, pero entre más entienda los conceptos, mejor va a poder llegar a una situación que no conoce y poder descifrar cuál es el problema y poder resolver el problema. Y por ejemplo, si nosotros aquí en la universidad pudiéramos hacer eso, para darle a nuestros docentes y a nuestros estudiantes una comprensión mayor de estas ideas poderosas, ¿qué ventaja le podría dar a nuestros estudiantes grabados desde el punto de vista de la empleabilidad? No se trata de dar un curso teórico, se trata de que si el docente o al estar trabajando con los estudiantes se presentan las situaciones para hacer evidente estas ideas poderosas, que el docente lo pueda hacer. Entonces el estudiante va a tener una mayor comprensión de qué es lo que está pasando, qué está pasando por debajo, cómo puede enlazar conceptos que vio en diferentes cursos y que en el fondo viene siendo lo mismo. Si yo estoy en tecnología y estoy haciendo simplemente tratando entrada y salida y tengo un robot que hace entrada y salida y por otro lado en redes estoy hablando de protocolos y por otro lado estoy hablando de una API para usar una librería, todo eso lo que está haciendo es hablando del mismo concepto que es de transferencia de datos y que necesitamos un formato y una regla para la transferencia. Y si todo eso lo unimos a un solo concepto, entonces todo tiene mucho más sentido porque entiendo conceptualmente que lo que está pasando allá, allá y allá es lo mismo. Pero si los enseño por separado nunca logro esa apreciación. Entonces en el momento que me presente con una situación diferente no puedo decir, decir, ah bueno esto es más de lo mismo porque todos los conceptos los tengo aislados. Una pregunta que me inquieta, ¿cuántos de estas ideas poderosas o incluso de programación, aunque no sea muy profunda, sería bueno que supieran estudiantes de otras carreras? Yo aquí no tengo solo de computación. ¿Cuántos de esos estudiantes en su vida diaria se enfrentan a tecnología? ¿Se enfrentan a un teléfono celular? ¿Se enfrentan a una computadora? ¿Se enfrentan a tener que lidiar con un banco? ¿Con páginas web que no entienden? ¿Con nuevas tecnologías como Whatsapp y Facebook? ¿Hasta qué punto si los estudiantes entendieran desde muy temprano el concepto de datos, seguridad y privacidad? Podría el estudiante entonces entender por qué cuando van a una página y buscan colchones, después llegan a Facebook y aparece un anuncio de colchones cuando lo andan buscando en otro lado. ¿Qué es lo que está pasando allá atrás? Son conceptos muy sencillos de estado, de datos, de información que si tienen la fundamentación va a entender que lo que está pasando y pueden entonces protegerse, tomar decisiones y no simplemente como que todo es magia ¿verdad? Es quitarle un poco eso de que es magia y no sé por qué pasó. Bueno y sobre todo eso de que en educación debemos navegar hacia la profundidad de las ideas poderosas por muchas razones, no solamente porque es importante comprender el mundo, sino porque también nos quita de ese abanico enorme de una gran variedad de conceptos superficiales y nos permite realmente entender lo que es realmente fundamental para comprender el mundo. Y tal vez no lo llamemos superficiales, son complementarios esas ideas poderosas, están enlazados a esas poderosas, pero si entendemos las ideas poderosas podemos entender esos otros conceptos y si algunos no los llegamos a cubrir, los son nuevos, los podemos entender. Y lo que has dicho desde el principio, eso de que si son nuevos, que vienen descubrimientos de riesgos nuevos, cosas que no sabemos, tengo asideros para poder comprenderlos. Alberto, muchísimas gracias, ha sido una conversación interesantísima, espero que sea de mucho provecho para todos quienes nos dedicamos a la educación. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en otro programa de Disrupciones, Diálogos sobre Docencia y nos vemos en el próximo programa. Gracias. 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 Gracias.